A continuación, te contamos cómo es el carácter, salud y cuidados de la raza Baeimara Anar. Es un perro versátil y dócil, apasionado por la caza y que nunca ceja en la búsqueda, aunque sin demostrar exceso de temperamento. Dotado de un cuerpo musculoso, fuerte, y de apariencia bella y armoniosa. Con un olfato notablemente fino, es tan bueno en la caza en el agua, como en la muestra. Asimismo, es un excelente perro guardián. Este es un perro de caza muy enérgico, y con un instinto de trabajo muy marcado. En sus orígenes se trataba de un sabueso, pero fue evolucionando hacia el trabajo de perro de muestra, por lo que su tendencia a la búsqueda de las piezas, y su inclinación hacia el rastreo son muy fuertes. Aunque por su origen es un buen rastreador y levantador, no es tan bueno para el cobro, ya que su boca es demasiado fuerte y a veces daña las presas. Es más ruidoso que otros perros de muestra, pero por encima de todo esto, se ha revelado como un excelente animal de compañía, conocido en todo el mundo como el fantasma gris, por el extraordinario color grisáceo de su manto. Tiene un carácter muy adaptable. Por ello, cada vez más es habitual hallarlo en ámbitos urbanos o en el seno de una familia. Su gran inteligencia lo lleva a responder rápidamente, y de forma diligente ante cualquier tarea que se le enseñe. Además, resulta un excelente perro de casa, sensible, cariñoso, y que siente un gran apego por todos los miembros de su familia. Especialmente por su amo, con quien forma un binomio casi perfecto. Destaca su querencia especial por los niños, con quienes mantiene una relación de complicidad natural, aunque es necesario acostumbrarlo a su presencia desde cachorro. De lo contrario, puede mostrarse demasiado rudo o temperamental, aunque nunca les hará daño. Es por encima de todo, un cazador, un atleta y un perro activo que necesita hacer ejercicio a diario, para estar en buena forma física y mentalmente equilibrado. Si no es así, se transforma en un animal desconfiado y difícil de manejar. Además de poseer un carácter fuerte y duro, de una sola pieza, es un perro valiente y un poco desconfiado con las personas que no conoce. Incluso si éstas llegan a casa en compañía de miembros de la familia, no llega a mostrarse agresivo, pero sí observador e inquisitivo. En el caso de vivir en una casa con terreno, avisa con su ladrido serio y rotundo de la presencia de cualquier extraño. Lo que lo convierte en uno de los mejores guardianes de entre la familia de las razas demuestra. En realidad, no es un perro urbano, pero se adapta a vivir en cualquier parte siempre que se le dedique el tiempo suficiente, y se lo ejercite todo lo que necesita cada día. Tanto si vive en la ciudad como en el campo, lo que no le gusta es estar solo, pues necesita la presencia de sus personas de referencia. Un aspecto que hay que controlar detenidamente para asegurar su buena salud, es la alimentación. Esta raza muestra una gran tendencia a padecer torsiones de estómago. Es bastante voraz comiendo, por lo que para evitar la aparición de problemas gástricos es recomendable dividir la ración diaria en más tomas de lo que sería normal en otras razas. Así, durante los primeros cuatro meses, conviene darle de comer hasta cuatro veces al día, pero luego hay que reducir las raciones a tres, al menos hasta los siete u ocho meses. Pasado este tiempo, se puede establecer un régimen de dos comidas diarias hasta los dieciocho meses, o incluso durante el resto de su vida, aunque hay ejemplares que comen una sola vez al día cuando son adultos. Gracias a esta práctica se consigue, por un lado, disminuir los periodos de ayuno, evitando ataques de voracidad, y por otro, contribuir a que el perro coma más pausadamente, lo que repercute en mejores digestiones, y disminuye la incidencia de las temibles torsiones de estómago. Además, hay que evitar por todos los medios que llegue a desarrollar un estado de obesidad, especialmente en los perros poco activos, ya que ésta puede convertirse en un problema muy grave en una raza grande, fuerte y de crecimiento tan rápido como ésta. Así pues, la alimentación de este animal debe tener la composición adecuada para sus necesidades, es decir, ha de aportar la energía y las proteínas adecuadas para mantener su alto nivel de actividad, y contener bastantes grasas de calidad que le protejan la piel, los ojos y el pelo, pero que no le provoquen un incremento de peso. En general se trata de un perro muy sano que suele vivir más de 12 años, e incluso 15, suficiente, sin demasiados problemas. Aún así, como ocurre con otras muchas razas grandes, puede padecer algunas enfermedades articulares como, por ejemplo, la displasia de cadera o de codos, las cuales se pueden prevenir con una buena selección genética, y una alimentación equilibrada durante la etapa del crecimiento. Otra afección bastante común en la raza es la torsión de estómago, por lo que se recomienda a su dueño que cuide mucho la forma de administrarle la comida a su mascota y las rutinas de alimentación a las que la somete. La mejor estrategia consiste en contar con un veterinario de confianza que se convierta en el consejero y en la principal ayuda del perro a lo largo de toda su vida. Conviene visitarlo de manera regular, para seguir los controles pertinentes y el programa de vacunaciones que el especialista haya diseñado en concreto para la mascota, los cuales variarán en función del lugar de residencia del perro, su uso, edad, etc. Las vacunas no solo contribuyen a formar un sistema inmunitario más fuerte, sino que también protegen al animal contra algunas enfermedades víricas, cuya presencia puede variar de una zona a otra. En general, en todo el mundo se vacuna contra las enfermedades más comunes, pero también hay otras de incidencia local que requieren el mismo cuidado. Asimismo, existen algunas vacunas de carácter legal, como la de la rabia, una enfermedad que a pesar de estar prácticamente erradicada aún requiere vacunación obligatoria. Si se tiene previsto salir de viaje con el perro, es interesante saber que casi todos los países europeos exigen que los perros que viajen, lo hagan provistos de un pasaporte canino estándar, en el que, se recoja la vacunación contra la rabia, además, pueden solicitar otros requisitos específicos establecidos por cada país y que es preciso conocer antes de partir. Aparte del control de las vacunas, es imprescindible pautar con el veterinario un seguimiento del crecimiento y del estado general de tu perro. Los ojos y los dientes también deben ser sometidos a controles periódicos. Esta raza no necesita un arreglo estético especial, y su pelo, a diferencia de lo que ocurre con otras razas, es muy fácil de cuidar. Basta con cepillarlo periódicamente con una carda o un cepillo de cerdas naturales, e incluso con una gamuza, para potenciar todo el brillo de su manto y dejarlo reluciente. En la variedad de pelo largo, a pesar de que posee una capa de mayor longitud, tampoco conlleva mucho trabajo, pues solo se necesita un cepillo de púas metálicas con el que trabajar las zonas que poseen una mayor densidad de pelo, y un buen peine para rematar el trabajo de acicalado de los flecos corporales, las patas y la cola. Por otro lado, apenas necesita arreglos de peluquería, aunque si se desea se pueden usar unas tijeras de esculpir, para dar uniformidad a los flecos y al pelo largo de las orejas. El baño debe reservarse para cuando el animal esté realmente sucio. En esta rutina de higiene quizá lo más importante es realizar un buen enjuagado final para no dejar rastros de jabón. Pues una vez secos, pueden provocar descamaciones y la aparición de incómodos y antiestéticos eczemas. Desde Curiosfera Animales, esperamos que te haya sido de utilidad esta información. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y muchas gracias por visitarnos.